Este martes arrancaron los trabajos de reconstrucción de la emblemática calle Francia en la colonia residencial Versalles. Ante la sorpresa de vecinos de la zona, la maquinaria de obras públicas del municipio rompió el empedrado y banquetas para su rehabilitación en concreto hidráulico. Entrevistado al respecto por CPS Noticias Tribunal de la Bahía, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Jorge Antonio Quintero Alvarado, indicó que previamente se habló con quienes habitan allí y se respetará su decisión de ampliar o no las banquetas. Asimismo, indicó no construirán ciclovía y se reforestará esta rúa. Iniciamos, como tú dices, la construcción de una de las calles más emblemáticas, no solo de Versalles, de Puerto Vallarta, de tantos años. Vamos ahí, llegamos con varios de los vecinos para tomar acuerdos, para ver cómo lo hacemos. Estamos haciendo obras con accesibilidad universal, obras donde le estamos dando prioridad al peatón, pero también respetando las decisiones que la ciudadanía va a tomar en este caso. Allí, en específico, en la Francia, tendremos una calle que va desde Francisco Medina Asensio hasta la calle Río Amarillo, allá con Fluvial, y priorizamos también, había gente que quería unas banquetas amplias, había quienes que querían su estacionamiento, se respetó, se hizo una obra mixta en la que estamos beneficiando a todos los ciudadanos con lo que mejor salga ahí. Aclaró que la calle no será peatonal, seguirá siendo también para el tráfico vehicular en ambos sentidos, aunque se reducirán los carriles, mientras pidió la comprensión de la ciudadanía por las molestias de las obras y el desvío por vías alternas. Prácticamente le pedí a Everardo Rubio, nuestro subdirector de tránsito municipal, para que esté interviniendo la zona y los ciudadanos puedan manejarse como comúnmente lo están haciendo, sin afectarle lo máximo posible. Obviamente sí va a haber una afectación en el tema de movilidad, pero estará tránsito atendiendo el tema. Vamos a tener más o menos dos meses y medio la construcción por ahí y estaremos avanzándole con el tema lo más rápido que podamos para que no se pare el tránsito en la zona. De acuerdo con un estudio, se buscará invertir la pirámide de movilidad, priorizando ahora al peatón y en orden descendente ciclistas, transporte público, transporte de carga, automóviles y motocicletas. También interviene la calle Niza en la vecina colonia Díaz Ordaz, donde sí tienen proyectada la ciclovía. Ambas vialidades conectarán la avenida Medina Ascencio con grandes lagos de fluvial vallarta. Con Daniel Abonce en la cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.